si nos dirigimos a hacia el búnker hay mala señal chicos si se dan cuenta todo está desolado lo bueno que aquí a pocos metros se encuentra el lugar designado como búnker antibombas que está debajo de el mall que está justo detrás del apartamento si rey estoy con valeria y con dacha ya veo gente afuera así que tengo que ocultar un poco la cámara y 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Están ahí conmigo? Si están conmigo, se fue la señal. El sitio designado como búnker es un estacionamiento. No hay calefacción a la persona que me está preguntando eso. Gracias. Gracias. Toca quedarse aquí porque si caen las bombas es mejor estar en el búnker. Ahorita mismo te contesto esa pregunta. Ok, para el que me preguntó la temperatura. Hace un grado, sé que no está tan frío hoy. Hace un grado. Me preguntó, creo que fue Jona. Sí, Jona me pregunta. Sí, correcto. Ya están aquí. Sí, correcto, Luis. Y bueno, este es el sitio que está designado y aquí nos estamos acomodando. Como les digo, la transmisión no va a estar muy buena y tengo que dar gracias que por lo menos hay señal aquí ahorita. Tampoco quiero molestar mucho a la gente por el tema que hoy pasó en las calles cuando estuve filmando pensando que yo era algún tipo de espía o algo por el estilo. Así que voy a tratar de ser lo más discreto posible con la cámara. Para que sepan que si no ven un encuadre, un enfoque bien, sean conscientes de la situación. A ver qué me están preguntando acá. El nombre del mall donde me encuentro se llama Silver Breeze. Yo vivo en Beresniqui. Sí, correcto. Hay tropas defendiendo la ciudad, pero se escuchan las detonaciones afuera. No sé si ustedes alcanzan a escucharlas. Ya se escuchan más cerca acá. ¿Puedes estar aquí? Sí, ok. Ok. Ok, voy a estar ahí. No te preocupes. Me cuidaré de todas las cosas. Ya hay tropas defendiendo la ciudad. Sí, siempre ha estado, pero recordemos que la superioridad numérica la lleva Rusia. Así que ese es el tema con esta situación. Yo también viví el tema de la invasión en Panamá en el 89, pero seguro que no hay comparación de ese tema con respecto a la escala de un Rusia-Ucrania. Sin desmeritar nada del hecho que respeto mucho de lo que ha acontecido a aquella ocasión. Pero bueno, escucho risas por lo menos. Así que la gente, algunos están relajados. O tratan de estar fuertes. Yo a la medida de lo posible también trato de no estar estresado en este tema de la invasión acá a Ucrania. ¿Qué más me preguntaron por ahí que no he revisado? No, amigos, estamos... Ahorita mismo no veo ninguna representación de armado, de policía. Estamos solos ahora. Estamos solos en estos momentos. Comida para varios días, Ariel. No, la verdad no, porque lo que... Sí traímos algunos suministros como para un día, unas horas, algo así. Pero estamos cerca de casa, así que lo que esperamos es que el bombardeo, cuando se calme, si llega a pasar, regresar rápidamente si necesitamos buscar algo más. O esperar instrucciones también de alguna autoridad, pero creo que eso no va a pasar. Saludos, cánditas. Bueno, a mis familiares les quiero decir que no se preocupen demasiado. Hay un plan para todo esto, así que... Pues esperemos que todo se desarrolle, se desarrolle bien. Estoy revisando las preguntas anteriores, a ver si se me olvidó contestar algo. Gracias, Fofo, de G3. Veo que está orando por nosotros. Gracias. Bueno, chicos. Yo voy a dejar de transmitir un rato y regreso para ahorrar batería. Sí. Gracias nuevamente. Yo voy a regresar. Quiero, pues, organizarme un poco acá. Y ahorrar un poco de batería tengo que cargar también para ver quién está por acá. No, amigo, no tengo información. Vi las noticias del misil aquel que le dio al barco panameño, pero no tengo información alguna sobre ese tema. Es más, permítame un segundo, que curiosamente hoy, TVN hace como posiblemente 45 minutos, me entrevistó brevemente y me dijeron que querían unirse a la transmisión. Voy a verificar si están por ahí. Manténgase conectado. Hola, gracias, Lourdes. Gracias, Ariel. En eso andamos. Sí, como les contaba hoy, la gente hoy se puso bastante paranoica. Por eso es que quedé ya con el recelo de andar con el celular blogueando por ahí. Y eso que yo no llevé hoy la cámara profesional, creo que hubiera sido mucho peor posiblemente. Hay aquellos que vieron el video, se dieron cuenta de mi explicación. Y si no, ahí está el canal de YouTube también donde pueden ver lo que me sucedió hoy en la tarde, que posiblemente me iban a linchar y me iban a interrogar y dame mi dosis extra de linchamiento. Seguro ya me han explicado cómo es el proceder de los militares acá en general Rusia, Belarusia, Ucrania. O sea, se mantiene ese estilo de Unión Soviética, golpes, torturas y demás. Y no importa si por ahí no hablas el idioma, entonces quedas igual pagando. Pero sí, ha sido bastante rápido el asunto. Sí, ya esto venía de hace siete años y todo el mundo pensó que se iba a ir prolongando y que al final posiblemente nada iba a pasar y que se iba a ir dilatando o diluyendo en el tiempo. Pero tristemente no fue así. Y bueno, ya llegó el asunto y esperemos que el asunto termine en los mejores términos posibles. Ya escuchan que también trajeron las mascotas. Sí, Luli, yo también espero exactamente lo mismo. Yo espero exactamente lo mismo. Hoy vi fotografías de ucranianos ayudando a soldados rusos heridos. Y si se dan cuenta en las propagandas que nos ha dado las noticias, básicamente ahí hacen pensar de que Ucrania, pues esa es la propaganda rusa, de que Ucrania es el malo y que el señor este Putin simplemente está defendiendo a las nuevas repúblicas dependientes que antes eran provincias de Ucrania y que los ucranianos son los más malos de la película. Y aún así se mostraron evidencias, videos y fotografías de las tropas ucranianas apoyando a los heridos rusos. Así que eso creo que los hechos demuestran más que la propaganda que se habla por ahí. Ahí vi que se unió Click Noticioso. No sé si de repente quiere... A ver... Bueno, sí chicos, por ahí me preguntaron la hora. Ahorita son las 12 y 9 de la noche. Estos dos días de bombardeo normalmente fue entre 4 y 5 de la mañana. Sí, Dani, claro que sí. Por eso fue que decidimos venir al búnker, Dani, porque ya las detonaciones cada vez se acercaban más. Lo que no me deja claro es el sonido de donde vienen las detonaciones. Es si son del lado del puente de nosotros o dentro ya de la capital. Y me da la impresión, un 90% de que sí están dentro de la capital. Así que es lo más seguro que entraron por el lado norte. Ahí llegó Rogelio, Rogelio, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Emílio? Veo que ya hay movimientos hacia el... ¿Bonga de antibombas según lo que estaba leyendo? Sí, correcto, correcto. Ya tuvimos que movernos porque... Las detonaciones cada vez eran más cercanas. Y hace como dos horas y media hubo una detonación de misil bastante fuerte. Así que las instrucciones fue... O suena sirena o usted se siente inseguro, se dirige al área designada como búnker, que en este lado fue el mall que justamente queda lateral o detrás del edificio donde vivo. En tu edificio me dice que los edificios tienen su búnker. Pero tú dices que te la vas un poco más lejos. No escuché bien. Ok. Los estacionamientos de los malls fueron diseñados para que también funcionen como búnker. Sí, estoy streamando ahora mismo para Panamá. Sí, mi amiga Valeria quiere decir hola. Hola, mis queridos amigos. Estamos en la Ucrania. Hola, Valeria. Mi amiga Valeria, mi amiga Dacia. Enidio es tan inteligente. Y es un muy buen chico. Siendo sus canciones. Estamos en positivo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Ok. ¿Cuántas personas están contigo ahí ahora mismo, Emidio? Mi amiga Valeria y mi amiga Dacia están conmigo. ¿Solamente ahora mismo están en el búnker? No, no, hay muchas más personas, pero como mencionaba, no me he puesto a dar la vuelta por ahí con el celular porque no quiero que me pase algo con el mono de la tarde. Viste el video, ¿no? Que la gente anda un poco paranoica y no quiero incomodar a nadie. Entonces, escuchar a alguien hablando español, inglés de repente, pues que por español no es algo común acá. Entonces, no quiero estar incomodando a nadie. Yo estoy tratando de estar en una esquina relativamente aquí contra la pared para que no incomodara a nadie. ¿Eso de la tarde eran ucranianos o eran prorrusos? Eso no quedó muy... Lo de la tarde te refieres a que eso fue un misilo de la tarde. Ah, no, tú te refieres a los que me confrontaron. Ok, fue un taxista nacionalista pensando de que yo estaba haciendo alguna actividad de espionaje. Ayer se le pasó decirte, estamos en tiempo de pandemia, ¿cómo se maneja eso allá? Porque si van a meterlo en un búnker, se tienen una mascarilla, vacunada, ¿cómo es eso? Pero eso ahorita mismo no hay un control que nadie controle en ese asunto. Yo creo que eso ya queda en cuestión de cada uno, si te diste cuenta. Pero acá, por ejemplo, mis amigas y yo estamos vacunados y todo lo demás, pero incluso ese tema de la vacunación es algo relativo porque yo no sé si fue un COVID que me dio a principios de años, pero perdí el olfato y el sentido del gusto y vacunado estaba, ¿no? Fiebre de un día y fue como un COVID express o un nuevo resfriado moderno de estos post-COVID o lo que sea. Así que, no, acá la gente está vacunada en su mayoría porque el gobierno también como que los obligó a que lo hicieran porque si no se vacunaban no podían trabajar. Entonces fue un tema que obligaron a las masas a ese asunto. Pero ahorita aquí nadie tiene mascarilla. Sí, me imagino. Eso pasa a segundo plano, digo. Yo pienso que eso pasa a segundo plano. Lo de los bombazos dice que es más cerca en esta vuelta. A la vez dijiste, ayer dijiste que los pusiste un poco más lejos. Pues me imagino que fue en los aeropuertos y en las bases. Ahora los pusiste un poco más cerca. O sea que se puede decir que hay combate cerca del área donde estás tú. Sí, es que el estreno más grande hace como dos horas y media fue en el centro, en Kiev, en la capital. Ahora lo que se escucha son detonaciones de armamento pesado que se escuchan en la capital. Entonces seguramente el ejército ucraniano contra el ruso. De hecho, el presidente de Ucrania subió un video hoy y él está en las calles vestido de civil, también combatiendo aparentemente. Estaba viendo que andaba en las calles con el primer ministro y otras personas del estado, viendo exactamente lo que estaba pasando. La atención hospitalaria, ¿cómo están los hospitales cerca, Emilio, del lugar donde estás tú? ¿Hay hospitales o no? ¿Hay alguna autoridad se le acerca a ustedes? Ahí yo me apoyo con mis amigas porque de eso sí no tengo conocimiento y es fallo mío. Es fallo mío. La chica te ayuda en ese sentido. Sí, sí, sí. Aquí nos damos el apoyo en la medida de lo posible entre todo lo que podamos y como podamos. Bueno, el llamado al búnker, ¿por qué tiempo es? ¿O es que lo dejan un tiempo ahí o pueden salir o pueden regresar? ¿Tienen insumos, comida? Ok, hay unas instrucciones generales. Las instrucciones generales son, si usted se siente inseguro, escuche la sirena, se dirige al búnker. Espera el bombardeo. Cuando usted siente que el bombardeo, y ese es un tema que sientas, no es un tema de seguridad porque nadie te va a decir que el enemigo acaba en este momento de dejar de tirar bomba. O sea, cuando usted piense que ha pasado un tiempo prudente luego de las bombas, entonces usted puede regresar a las casas y necesita algo y regresa nuevo al búnker. Entonces, si nosotros traemos algún abastecimiento acá de comida como para estar algunas horas acá, posiblemente nos alcance un día. Pero el hecho es que normalmente lo que se explica es que se espera el bombardeo que termine. Se espera una hora, se va a la casa, se regresa de nuevo al búnker y entonces esperas un tiempo prudente más a ver si hay más bombardeos o no y esperas las noticias para saber qué se procede a hacer. Lo primero que hay que hacer es estar en el búnker, en los prioritarios, mientras que se da el desenlace de todo el enfrentamiento. Ese momento, ¿cómo a qué hora fue que escuchaste los bombasos? ¿Los primeros bombasos me decías? Hace dos horas y media. Acá son, ya te digo la hora para que tú me hagas el cálculo, son las 12 y 15 de la mañana de sábado. Ya hoy es sábado acá. Así que más o menos hacé el cálculo ahí. Hace cuánto tiempo fue ese tema. Fue ahorita en la noche. Fue de noche. ¿Y cuál es el comentario de la gente? ¿Has podido conversar? Bueno, me dice que no te has acercado a nadie, pero ¿cuál es el comentario de la gente en el momento, en el lugar? O sea, si te han hablado otras personas, ¿cómo te buscan? ¿Qué piensan? Bueno, va a estar bastante difícil porque yo no hablo ni ruso ni ucraniano. Sí, sí, mis amigas y ellas hablan inglés. Acá generalmente hablan inglés muy poco, son los jóvenes y algunas personas que están en el mundo de negocios, como mi amiga Valeria y Dacha. Entonces, no todo el mundo habla inglés. La mayoría que hablan inglés son más jóvenes o personas que son empresarios. Ya, Emilio, una pregunta que tenía de repente que habíamos conversado. ¿La Cancillería te contactó? ¿Cómo fue el contacto? ¿Qué te dijeron? Me dijiste que no te tienen en la lista, o sea, que puedan haber otros panameños que están en tu misma situación. Correcto. Mira que, de hecho, cuando yo llegué a Ucrania, yo conocía a los ucranianos que hablaban inglés y uno me dijo que, ah, bueno, no, uno era un ecuatoriano, sí, que ahí le mando saludos. Y él me dijo que él conocía a un panameño que vivía, o que vive en Sumi. Sumi ya fue atacada, de hecho, ya ayer fue invadida Sumi. Eso está en el área, si no me equivoco, oeste, hacia el Donbass. Entonces, sí, a un panameño, pues que yo me escuché de alguien más y después, estando en Kiev, también escuché de otro más. Así que yo estoy seguro que acá no hay solamente seis panameños, si no me habían contado a mí. Y sí, me llamaron, me llamaron dos veces. Me llamaron de Polonia, que son los que representan también Ucrania, y hablé con el embajador. Y bueno, me dijeron que me iban a llamar diariamente para saber cómo estaba. Ok, ok. Bueno, pero está bien el contacto, ¿no? Saber que ya te tienen en la lista, ¿no? Como ayer, que era, no tenías, no estabas en la lista esa de los seis. Sí, pero después me volvieron a llamar, Rogelio. Después me llamaron mucho más formalmente el señor Auerbach. Él es parte de información de la Cancillería. Y sí, él me dijo que si yo llegase a necesitar algo, que yo le avisaba. O que le avisara. Y lo único que se me ocurría en la cabeza, pero no le dije nada de eso, porque, o sea, el trato está serio, era que me mandara un jet o un helicóptero. ¡Guau! Es casi imposible. Pero bueno, nunca se pierda. Claro, era una broma. No, y el humor tampoco debe perderse, digo, ¿no? Claro, claro, claro. A pesar que me imagino que ahora está más tenso que ayer, porque lo que escuchabas, ¿cómo te hace el sentimiento? Ayer te sentías un poco más tranquilo, ahora ya hay algo más de tensión. Sí, 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 claro, claro, hay bastante tensión. Hay bastante tensión por acá. Incluso yo tuve una entrevista en la mañana, y mientras te daba la entrevista, se escuchaban los aviones pasando cerca del cielo. Esa entrevista a la tarde fue mucho, bastante estresante, valga la redundancia. Y fue luego de eso que me pasó el tema del evento con los nacionalistas en la calle. Bueno, así de repente hubo un paneo ahí, ahí medio escondido, de cómo es el lugar. Mira, yo puedo darme una vuelta, pero no muy lejos. Déjame poner el, déjame quitarme el abrigo, porque no hace tanto frío. Ahorita hace solamente un grado, cosa que es tibio acá. Wow, sí, pero igual es frío. Sí, 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 es frío, ¿no? Yo bromeaba acá que al principio que me gustaba el frío porque no tenía que pagarle a Unión Fenosa más de cien dólares al menos. Pero ya luego uno se va como arrepintiendo de tanto frío. Déjame, dame la vuelta por ahí. Lo que voy a hacer es que voy a poner el celular en mi bolsillo. Ok, yo tengo los audífonos puestos. Déjame, ok, y bajarle el brillo. Y la gente ahí dice, ok, me están, hey Franklin, saludos Franklin. Gracias, Lady. Por ahí que estaba viendo que me están. La gente está pendiente contigo, Emilio. No, 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 no lo sé, no lo sé. Sí, ok, qué bueno, qué bueno, mi panorama. Gracias, Dani. No, no, Dani, no conozco colombianos acá. Te puedo decir que yo soy mitad colombiano porque mi mamá es barranquillera, así que acá se lleva en la sangre el 50% de parranda. Voy a poner el celular en el bolsillo para caminar por ahí. Y entonces tú me dirás si se llega a ver bien. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Se ve un carro que no lo han lavado por buen rato. Ok. Entonces ya me dame la vuelta por ahí. Lo que voy a hacer también es que voy a sacar algo más como para que se vea que estoy haciendo algo nada más sospechoso. Eso es el, esos son los estacionamientos de un centro comercial, Emilio. Correcto. Este es un mall. El mall se llama Silver Breeze. Si quieren lo pueden ubicar en el mapa, en Google Maps, buscan y escriben Beresniki Silver Breeze, perdón, Silver Breeze Mall se llama. Es un mall mediano, no es tan grande. Y bueno, estoy dando la vuelta por aquí. Aquí están mis amigas Dacha y Valeria. No está lleno esto todavía, porque también la gente se, mucha se retiró al oeste. Entonces por eso que el primer día se congestionó bastante, te había comentado, ¿no? Ahorita mismo lo que estoy viendo es que hay, hay gente dentro de los autos también. Me imagino que con la calefacción. No, hermano, acá no hay calefacción. Ah, bueno, dentro de los carros, no, están apagados y de hecho no conviene, porque acuérdate que los carros pueden emitir algún tipo de olor que, el dióxido de carbono, perdón, que puede, incluso, dañar la salud de nosotros, ¿no? Entonces, no, 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 no es conveniente que pierdan ningún motor. Entonces, sí, de esta hora no hay mucho aquí, hay alguien durmiendo. Como te digo, trato de no alejarme mucho, porque como... ¿Qué nivel del mall es ese? ¿El sótano o ese es el nivel uno de estacionamiento? ¿Qué nivel del mall es ese, Emilio? Es el único nivel de sótano que hay ahorita mismo. ¿Cuántos pisos de allá? O se puede decir que es para tener, de repente, una panorámica de eso. Déjame preguntar, a ver, voy a hacer la pregunta, me pregunté a la Valeria. ¿Cuántos niveles tiene este basement aquí? Creo que estamos en el SORD. ¿Cuántos niveles? Tiene tres niveles. Tiene tres niveles, Rogelio. Yo pensé que nada más era uno, pero sí dice que tiene tres niveles. Y bueno, sí tiene lógica, porque supuestamente los edificios nuevos, que no son de la Unión Soviética, fueron mejorados por los arquitectos y también pensando en este tema, ¿no? A la larga. Déjame... Claro. Siempre estuvieron esperando esto y preparados. Déjame colocar un rato el celular acá, que tengo que buscar algo en la bolsa. Y, oye, te cuento que TVN me llamó justo antes de salir al búnker. Y ahí solamente le pude dar diez minutos porque venía de apura. Entonces, sí. Pero no lo vi muy emocionado de unirse al live. Siento que no fueron... A lo mejor estaban viendo y se enteraron por redes sociales de todo esto. Sí, sí, seguro. Sí, seguro que sí. Seguro que sí. A ver, ¿qué tengo por acá? Pero bueno, esperemos que... Yo creo que ahorita espera una muy larga noche. Seguro que sí. Espera una larga noche hoy con este tema. ¿Y qué te llevaste de la Casa Parabón? ¿Que hay algo que necesitaba? No sé si ahí te dan comida o te dan agua. No, 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 no. Hay cada quien y yo me traje mi agua y traje mis comidas dietéticas, semillas y cosas así. Ok. Son... Sí, sí. Maní y cuestiones así. Cosas que puedan... Que sean perecedidas, que aguanten tiempo. Correcto. Correcto. Así mismo es. Me falta algo acá. Pero sí. ¿Tu familia ha conversado contigo, amigo? ¿Tus hijos, tu gente acá en Panamá? ¿Tú están en el año? Están en el año ahorita mismo. Sí, fueron los primeros que saludaron de inmediato. Es más, veo amigos del colegio también conectados. Le mando saludos a la generación. No voy a decir el año. La del año 2000. Le mando un saludo a la generación del año 2012. Aquí está el hijo, dice. Es importante de que... Bueno, esto de las redes sociales de verdad ha facilitado mucho esto de... de saber, ¿no? Y en estos momentos que son apremiantes y que todo el mundo está preocupado por... por este... por esta tensión, ¿no? De la guerra y todo lo demás. Y una guerra en medio de una pandemia. O sea, ahora mismo es algo como que es doble el problema ahora. Sí, correcto. Correcto. Creo que también estaban haciendo algunas ciertas comparaciones de mis amigas que... Bueno, que la pandemia fue un tema de estrés, pero este estrés todavía mucho mayor, ¿no? Porque el de pandemia era estar encerrado, la incertidumbre y demás, pero sin ninguna explosión afuera, ningún riesgo de la vida, pues, por violencia más que por tema médico. Entonces, acá el tema es diferente, ¿no? En definitivo, el estrés se pasa a otro nivel. Claro, me imagino, Amiglio. Amiglio, te voy dejando y estamos en contacto con cualquier cosa, ¿eh? Cuídese y... Vale. Bueno, estamos en contacto. Y gracias a Dios que se ha contactado contigo en Cancillería. Bueno, cualquier cosa, de repente te puedan ayudar, que es la vía, creo que la más rápida, ¿no? De ayuda. No creo que te puedan mandar un jet, como le pedí, pero... Por ahí te ayudan en algo. Así que... Otra pregunta que tenía, que se me va quedando antes de cerrar y darte un tiempo. De poder salir de Ucrania, polónico que abrió sus fronteras, había un plan, te preguntaba anoche, de repente ahora ya teniendo un poquito más cerca el asunto, para poder salir, ¿hay un plan de irse a Polonia o a otro país más? Mira, yo tengo que pensar bien qué es lo que voy a hacer antes de movilizarme, porque como te digo, hay un tema de ahorita mismo, de que no sé en cuánto tiempo uno va a tener la seguridad de transportarse de manera segura. Entonces, tengo que ver primero eso. Sí, yo había escuchado ese tema, pero aquí, de aquí para llegar a Leví, o Ivano Frank, son como 15 horas terrestres. Ok. Entonces... En Lováquia también está abierto, me dice por aquí, un Abuel Spity White. En Lováquia también está abierto. La gente pide que salga de ahí. Pero bueno, tú no quieres salir. Estábamos esperando, yo tengo que esperar, tengo que esperar a ver qué sucede, cómo se desarrolla esto también. Porque al final yo vine acá por temas de negocio y precisamente era para hacer negocios con Rusia también. Entonces no esperé que Rusia llegara a mí también. Entonces tengo que esperar a ver, porque por medio de un tema bélico y militar y de la seguridad personal, pues que eso lo entiendo, que todos están preocupados por ese tema y les agradezco a todos. Pero lo que sé es que podría ir, de hecho, a Rusia, a San Petersburgo. Tengo un amigo que hoy me ofreció ir para allá, o pudiese movilizarme a India. Polonia no lo tenía planeado. De hecho, podría ser hasta Finlandia también. Pero sí, eso lo tenía pensado, pero no tan corto plazo. Porque qué pasa también, Rogelio, yo estaba esperando. Yo fui a Lituania hace poco para arreglar mis papeles de residente de Ucrania. Y solo estaba a la espera del plástico, o sea, de la cédula. Y justamente esta semana era que me la daban. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me voy de Ucrania, sin ese plástico, yo no puedo regresar. Si me dan el plástico, por alguna razón trabajan las oficinas gubernamentales, yo me voy tranquilamente mientras que pasa todo este zaperoco. Pero sí quiero saber con el abogado específicamente el lunes si van a estar trabajando. Porque aparentemente sí han trabajado algunos días y otros días no. Entonces, quiero saber qué es lo que más me conviene. Porque si me voy, posiblemente no pueda regresar de manera tan fácil si no tengo la cédula de residente. Ok, entendemos que son cuestiones legales, entonces. Y bueno, es tu negocio. Que es lo que estás por allá. No estás de vacaciones. Eso no lo he compartido porque son cuestiones profesionales y personales. Pero ya que todo el mundo está preocupado por mí y que no entienden, entonces, bueno, comparto que no comprenden ese asunto. Yo abrí mi empresa acá. Yo tengo mi empresa de consultorías hizo en Panamá. Muy buena la compañía allá. Y decidimos expandirla acá a Europa. Y nos pareció que Ucrania era un buen sitio. Como te explicaba, a la derecha está Asia, a la izquierda está la Unión Europea, al sur está África y al norte está Rusia. No contábamos con que se iba a dar esta cuestión después de siete años, que sí en verdad se iba a concretar. Pero aún así, en la situación que quede, si va a estar presente Rusia, eso empresarialmente no debería de afectarme a mi empresa. Entonces, ese es el tema, pues, precisamente. Porque ya acabo de compartir con ustedes con toda la confianza del mundo, ¿no? Ok. Gracias a mí, Dios, cuídate mucho. Y, bueno, estamos en contacto. Esperemos que todo termine rápido. Y, bueno, porque en estos momentos el mundo está bastante tenso y esto lo tensa más y ya como que hay mucho tiempo de encierro también. Porque la guerra es parte de un encierro también. Ah, la guerra que tuvimos con el COVID y ahora ustedes en Ucrania, bueno, ustedes en Ucrania lo mismo que otro encierro más, tratando de desaguar a la vida. Así es. Bueno, yo también al ratito, chicos, voy a ver si me organizo acá. Y, a ver, voy a responder algunas preguntas antes de irme. A ver, ¿qué me preguntan por ahí? Ok, no sé, claro que no. Lady, ajá, ¿qué más me preguntan? Sí, eso sí, Dani, claro que sí, eso es lo que va a pasar. Ok. Ok. Y, sí, no, no, hay comentarios, no, mayores preguntas. Bueno, chicos, yo vuelvo a transmitir dentro de un rato. Voy a ver si me contacto con un agente de México. A ver si vuelvo a transmitir con ellos y con otros contactos por ahí. Les mando un saludo a todos. Gracias, Rogelio, también por estar por acá. Cómo no. Cuídate, Emilio. Estamos en contacto. Saludos. Saludos, mi gente. Gracias por preocuparse por mí. Un abrazo. Ya regreso. Ya regreso, mi gente. Gracias.